Vuelve a reabrir sus puertas. Estamos ya contigo, Eric Sárate, para ver los detalles de esta situación. ¿Qué tal? Sí, Nicolás, así es. A eso de las 10 de la mañana, falta poquito más de una hora para que se inicie la apertura de las puertas acá en el Paseo Mall Santa Filomena. Yo les decía delante un paseo muy importante, ¿no? Un centro neurálgico de compras acá en el sector de patronato. También todo esto en el contexto de una eventual, de una llamada normalidad, ¿no? En la apertura de los distintos malls de la capital, por ejemplo, también se hablaba de la apertura de los malls de Guricó y también de Viña del Mar en la próxima semana. Ya fue anunciado así también justamente por la gerencia comercial de aquellos malls y ahora también hace un par de días se anunció la apertura de las puertas de este mall, el Mall Paseo Santa Filomena. Son aproximadamente 50 locales y va a estar en un 80% de los locales funcionando a partir de hoy, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con obviamente todas las salvedades, ¿no? Con la tratativa por parte de la gerencia de acá del Mall Santa Filomena para que la gente pueda desplazarse tranquilamente, guardando, por ejemplo, un poco más de un metro y medio de distancia entre cada uno de aquellos clientes que vengan a comprar acá, con también personal de seguridad que se va a estar encargando, obviamente, de que aquellos, de aquellas medidas se cumplan, también un máximo de atención. Dos personas por local. También lo otro que hacía mención el gerente comercial con el que hablábamos delante, era la posibilidad de, en realidad es la exigencia, la obligación de que cada cliente que se apersona acá a este centro comercial lo haga con el uso de mascarilla y también, por supuesto, con guantes. Ellos están dando mascarillas y guantes en este primer día, ¿no? Una especie de marcha blanca. A partir de hoy van a entregar guantes también a todos sus clientes y mascarillas, pero ya a partir de mañana va a tener que ser deber, ¿no? Obligación de cada uno de los clientes que vengan hasta este sector. Otra cosa también importante, mientras nos movemos por acá, es el tema de la ropa, porque van a abrir muchos locales que obviamente venden ropa, una característica muy fuerte, ¿no? Muy importante en este punto de la capital. No van a abrir los patios de comida y la gente, claro, se pregunta, ¿qué ocurre con los probadores? ¿Qué ocurre con la gente que quiere probarse ropa? Bueno, va a estar estrictamente prohibido. Aquello no se va a poder realizar. Así es que, bueno, es una de las medidas que también están apuntando las autoridades, ¿no? De este mall Paseo Santa Filomena para evitar el riesgo de contagio con COVID-19. Vamos a quedar atentos, muy atentos, Nicolás, porque como yo les decía, falta un poquito más de una hora para la apertura de las puertas y también esto significa, por supuesto, un tanque oxígeno aire, porque a partir del 13 de marzo, a partir de esa fecha, fíjense ustedes que los locales acá cerraron por completo, por eso también estaban tan, tan preocupados los locatarios acá en el mall. Claro, tan emblemático como es Patronato, no solamente por el tema ropa, sino otros productos. Hay distintos centros comerciales que están preparando lo que es sus reaperturas, reaperturas con todas las medidas de seguridad. La autoridad sanitaria ha señalado que va a suceder eso solamente si se puede cumplir, Erick. Exactamente. Nos preguntaban también desde el estudio todas las medidas de seguridad. Estamos con Mario Zacarías, el gerente comercial del mall Paseo Santa Filomena. Nos hablaba de las mascarillas, de los guantes. ¿Qué más se está realizando? ¿Hubo sanitización anoche? Y también estamos viendo una imagen que todavía se está realizando aquello. No, la sanitización de anoche es una empresa certificada y nosotros aparte con nuestro personal de apoyo acá hacemos una sanitización cada dos horas, a modo de tener más precaución con las medidas en el fondo. ¿Va a haber, por ejemplo, dispensadores de alcohol gel? Hay 14 dispensadores de alcohol gel en el mall, en distintos puntos. No sé si quieren ver... Por supuesto. Están distribuidos en distintos puntos del mall, hay 14 puntos para alcohol gel. Y aparte de eso, hoy día como cortesía se va... Porque es obligatorio el uso de mascarillas. Como cortesía se están entregando hoy día mascarilla y guantes. Ahí ven un punto de alcohol gel. Así como es, hay 14 puntos de alcohol gel. Y bueno, se va a tomar la temperatura, hay todo un protocolo. Si una persona resulta con temperatura no puede ingresar al mall, se va a llamar a... va a ser derivado a un centro de salud, se va a llamar a carabineros, está todo en un protocolo de actuar en caso de... Nicolás, te escuchamos. No, Eric, solamente agradecer por supuesto al gerente del Mall Paseo Santa Filomena y recordar también ese punto que creo que es importante. Todas las medidas de seguridad, el uso obligatorio de mascarillas y tener en consideración que justamente en ese sector que hay muchas tiendas de vestuario, no se va a poder ocupar los probadores. Así que hay que tenerlo ahí en consideración. Muchísimas gracias por este contacto y también a tu entrevistado por estos minutos. Que estén muy bien. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!